Hoy Mundo Deportivo en su portada insiste en que el Barça va a ir a por Fabián en 2020, como ya comenté el otro día. Y en ese vídeo, porque no me acordé de comentarlo, no hablé de Ricky Puch. Y la verdad es que es un tema muy importante el de Ricky Puch. Es decir, estamos hablando de que en el caso de que venga Fabián... Que a ver, la información del Mundo Deportivo no es que el Barça vaya a fechar a Fabián. Esto que quede claro, es decir, lo que dicen ellos es que, como ya comenté el otro día, que el Barça le va a hacer un seguimiento, como el otro día Vidal le estuvo viendo con su equipo, con el Napoli, pues es lo que va a hacer el Barça. Es decir, un seguimiento, va a ir viéndole en X partidos en directo y luego ese informe se lo pasarán a Valverde. Y luego ya Valverde decidirá, pues a ver, si se le ficha o no. Obviamente a Valverde no le hace falta un informe para saber, pues, hombre, el jugador que es Fabián. Pero sí que es verdad que esto se hace en todos los clubes, ¿no? Un informe más actualizado posible, ¿no? Con los partidos de la última temporada, cómo ha rendido el jugador y tal. Y luego, lo he dicho, Valverde y el cuerpo técnico deciden. Pero a lo que iba con Ricky Puch es un tema muy importante, como he dicho, por muchas cuestiones. La primera, que si viniera Fabián, pues, lógicamente, ocuparía la posición de Ricky Puch, que es la de interior. Y ya no solo eso, sino es que el jugador Ricky Puch, ya con esta es la segunda temporada en segunda división B. Es decir, todo el mundo, o casi todo el mundo, yo creo que pensaba, ¿no? Yo también me incluyo, pensábamos que esta temporada Ricky Puch iba a subir al primer equipo. O como mínimo, iba a ser importante, a ver, importante no, sino que iba a tener minutos en el primer equipo, ¿no? Que a lo mejor iba turnando, pues, o sea, alternando, mejor dicho, el Barça B con el primer equipo. Como hizo en los últimos partidos el año pasado, pues, igual, más o menos, pero no, o sea, ni mucho menos. El jugador, pues, está jugando con él, bueno, jugando, que el otro día hasta fue suplente, o sea, una vergüenza. Pero, bueno, está siendo importante, ¿no? Podríamos decir en el Barça B, hace no mucho, marcó un golazo en el nuevo estadio Johan Cruyff. Y, bueno, la verdad es que está dando un rendimiento, sobre todo en casa, muy bueno, o sea, muy bueno. Por lo menos yo, los partidos que veo del Barça B, sobre todo, lo he dicho, como local, pues, se ve una, digamos, una mejoría en Ricky Puch, pues, muy buena. O sea, muy buena respecto al año pasado, o sea, yo lo he dicho, le veo mejor físicamente, ágilmente, o sea, físicamente y también yo creo que mentalmente. O sea, yo creo que él está totalmente centrado en el, iba a ser el primer equipo en el Barça B, pero, lógicamente, esto se tiene que acabar. Porque es una vergüenza que este chaval esté jugando en segunda división B, o sea, cuando debería estar en el primer equipo del Barça, o si no es en el primer equipo del Barça, en algún primer equipo de talla, pues, no mundial, pero sí que de talla alta. Es decir, yo qué sé, un Ajax, algo así. Y yo creo que ahora mismo el Barça está, pues, a ver, lo he dicho, está ofreciendo una muy buena imagen al jugador. Pero, claro, ¿hasta qué momento? Porque, claro, con los campos que hay en segunda B, sobre todo, voy a repetir, bueno, voy a repetir, que iba a decir que fuera de casa, pues, lógicamente, los campos que hay en segunda B, que prácticamente parecen de tierra, pues, lógicamente, eso, pues, perjudica a los jugadores. Y teniendo en cuenta que Ricky Puig, en teoría, el año que viene, que es a lo que voy en este vídeo, pues, va a formar parte del primer equipo, pues, puede, bueno, puede no, es que le perjudica jugar en esos campos. Y, lógicamente, pues, esto hay que tenerlo en cuenta. Y ya metiéndome la temporada que viene, y lo de Fabián, pues, hay que tenerlo aún más en cuenta. Porque no se está comentando nada, pero Ricky Puig termina contrato en 2021. O sea, en 2021, es decir, que la temporada que viene le va a restar un año de contrato. Pero, creo, si no me acuerdo mal, creo que cuando tenga ficha del primer equipo, creo que el contrato se amplía dos años más. Es decir, creo que pasaría, si subiera el primer equipo el año que viene, pasaría a tener contrato hasta 2023 automáticamente. Pues, el contrato, digamos que le ampliaría dos años más. Creo que es así, creo. Pero, de no ser así, o sea, estamos hablando de que le quedan, bueno, de momento, al no ser jugador del primer equipo, le quedan dos años de contrato. Es decir, voy a repetir, que al año que viene, si no sube el primer equipo, pues, puede negociar con cualquier otro club a la otra temporada y llevárselo gratis. Con lo cual, estamos hablando de un jugador de 20 años, recién cumplidos, prácticamente creo que en agosto los cumplió. Un jugador que debe de dar, para mí, pues, como mínimo, 7-8 años en el Barça, como mínimo. Y estamos aquí, pues, bueno, pues, en el Barça B. Con lo cual, me parece una situación muy importante, al igual que la de Ansu Fati, pues, igual la de Ricky Puig. Para mí, la de Ricky Puig incluso me parece más preocupante, más alarmante, por lo dicho, porque acaba contrato en dos años y porque es más mayor, lo puedo decir de alguna manera. Es decir, Ansu Fati, pues, tiene, bueno, va a cumplir 17 años en cuestión de días, pero Ricky Puig tiene 20 recién cumplidos. Es decir, bueno, tampoco son tantos años, son tres años, pero sí que son años ya de experiencia, ¿no? De Ricky Puig ya lleva, pues, dos años en el Barça B. Ansu Fati, pues, no ha pisado el Barça B. Bueno, sí, en pretemporada, pero vamos, me entendéis, ¿no? Que ya Ricky Puig, pues, ya lleva dos años en el Barça B. Ansu Fati ha dado el salto al primer equipo. Y no es lo mismo, no es lo mismo, con lo cual, yo creo que Ricky Puig, la temporada que viene ya para finalizar, por mucho que se ficha Fabián Ruiz, yo creo que un centro del campo, pues, Ricky Puig, Artur de Jong, Fabián Ruiz, yo creo que se pueden complementar muy bien. O sea, yo creo que los cuatro pueden competir por la titularidad. Y yo creo que sería muy interesante, pero claro, para ello, hay que subirle al primer equipo y hay que darle minutos, con lo cual, y hay que darle, hay que transmitirle confianza. Y yo creo que, que lo he dicho, yo creo que ese centro del campo podría estar, como ya comenté el otro día, muy interesante. O sea, además es que nos permitiría hacer muchas combinaciones. Es decir, podemos poner a De Jong de pivote algunos días, luego Fabián de pivote, luego, pues, yo qué sé, incluso Artur de pivote. Es decir, se puede complementar muy bien. Pero como ya comenté también el otro día en el vídeo de Fabián, pues hay que ver las salidas. Con lo cual, pues son muchas cosas, pero yo creo que este tema se debería tratar ya. Porque estoy segura al 100% que, vamos, me juego lo que, vamos, lo que sea, que Ricky Puig no va, vamos, es que no va a consentir estar otro año en el Barça B. Este año lo ha consentido porque ha dicho, bueno, hay muchos dentro de campistas y tal. Pero el año que viene, Rakitic creo que ya son 32. Busquets, 31, 32. Artur Vidal, 33, me parece. O sea, decir, ya hay que, es hora de ir rejuveneciendo el centro del campo y si damos salida a estos tres jugadores, pues lógicamente ahí va a haber hueco suficiente para Ricky Puig. Con lo cual, yo estoy totalmente seguro que, voy a repetir, que Ricky Puig no va a aceptar otra ni en el Barça B. Y es el momento de que ya, por fin, el jugador sube al primer equipo por condiciones y por... ¿Y por qué, coño? Es que se lo merece. Es un jugador que ya ha demostrado lo que tiene que demostrar, tanto en pretemporada, tanto el año pasado como este año con el Barça. Los minutos que ha jugado en el Camp Nou, ya sea, me da igual que salen copa, pero me da igual. O sea, ya lo ha demostrado. También fuera de casa, contra el Huesca, que es un campo muy complicado el año pasado, en un equipo prácticamente irreconocible, que había muchos jugadores nuevos que no habían jugado juntos, pues para mí fue de los mejores sitios en ese partido. Contra Certa también, es decir, ya lo ha demostrado, voy a repetir, que tiene nivel, vamos, de sobra incluso para ser titular en el Barça. Y voy a repetir que el año que viene espero verle ya en el primer equipo. De no ser así, ya para finalizar, pues bueno, de no ser así, pues nos estaremos destruyendo a una futura estrella, porque la sensación que da Ricky Puig es de eso, es de si se le dan los minutos, si se le da la confianza que necesita, estás hablando de, voy a repetir, un centro de campista para muchos años. Así que, pues bueno, quería comentarlo porque me parece muy importante que esta situación y se debería tratar ya. Y nada, pues como os ha gustado, dejad en los comentarios vuestra opinión y nada, nos vemos en el próximo, adiós.